Desde aquí mi homenaje, el homenaje de todos a quien ha sido, es y será siempre el padre del socialismo canario. Un hombre que lo fue todo, fue dos veces ministro, fue presidente del gobierno de Canarias también, en dos ocasiones fue incluso diputado del Común para defender en su última etapa política los intereses y las quejas de los vecinos y fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy se nos va un hombre irrepetible. Gracias.